Pelota que va ganando Baldo, Baldo de primera para Kevin Méndez, puede ser la contra para Racing, Santana con la pelota ahora, Santana que va dejando atrás para este que va a tirar Rocha, Rocha que va a jugar por el centro para De Los Santos, no, va dejando más atrás para Dufur, control al 13, de Fuenzor Sporting, pelota de Kiper Violeta que va tirando para Baldo, peinaba De Los Santos, le va a quedar a Bernal, Bernal con la pelota, Bernal para De Los Santos, De Los Santos engancha, juega por la izquierda para Rabino, la tiene el número 22, pasa la línea de Ecuador, Rabino, Rabino que juega para Baldo, Baldo con la pelota, se saca un hombre de encima, juega corto con De Los Santos, puede cambiar de frente, De Los Santos cambió para Kevin Méndez, va a recibir el telebarca de Piri, Méndez con la pelota, lo va a encarar, va Kevin, se mete en el área, puede venir, al medio, ¡Gol! 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 ¡Defensor Sporting! ¡Toda, toda, toda, toda de Méndez! ¡Que le ganó la cuerda a Piri! ¡Se metió en el área! ¡Finió arriba cruzada! ¡Gana el Violeta! minuto 24 del primer tiempo defensor es por tiene una re sincero Kevin Méndez el gol y no lo digo yo lo dice en la caneta de Coca lo dice en varias bandas musicales lo saca a bailar eso mismo hizo Kevin Méndez a Ferdinand Pires no es un lateral acorde para ningún equipo está muy mal físicamente es lento y no puede enfrentarse ante un Kevin Méndez que sabemos que es solo el regate define de la mejor manera en esta ocasión y en varios partidos de la A y de la B es claro Fabián Pires no puede con Kevin Méndez pero nunca va a poder vamos a decirlo hoy las condiciones físicas de Fabián Pires no son acuerdos para marcar a Kevin Méndez capaz que al chino Navarro puede ser pero un jugador hábil y ágil como Kevin Méndez es imposible que Fabián Pires le pueda marcar como en sus mejores épocas Kevin Méndez esto fue a buscar defensor este jugador fue a buscar defensor Sporting una muestra del mejor Kevin Méndez de aquel Kevin Méndez que se fue a la Roma de Italia la marcó para un lado y para el otro Fabián Pires en 26 minutos de la primera parte está más cerca de primera Violeta defensor 1 Racing 0 le puso el moño Kevin Méndez le hizo moña para todos lados Fabián Pires desde los 5 con 50 va reponiendo Matías Dufour al minuto al minuto de la desgracia al minuto 17 del complemento pelota ahora de los Santos de los Santos pierde ante la marca de Rabino falta de Rabino dice de arma jugo rápido Eric de los Santos para Racing de los Santos con buena bueno por la izquierda por Fabián Pires que va a llegar a la mitad de cancha pasa la misma sigue Fabián cuida por la izquierda para Alejo Cruz Alejo Cruz de la punta al medio Cruz con la pelota que va a hacer Cruz se le acerca ahora al Rulo Varela Varela con el elférico Varela perdido con Abaldo Abaldo para el Chino Navarro Navarro para Méndez ataca defensor Méndez juega con Abaldo habilitado en el área Abaldo Abaldo va a tirar Val le agarro en mitad de cancha la jugo para Navarro Navarro para Méndez, Méndez para Bailo, la rompió el arco, el chiquirín el nuevo Tica defensor Sporting 2 Rajin 0 Matías a Bailo con el gol ahí está la defensor de Sporting que encuentra en las ventubes recién aprovechó su momento de partido por eso era defensor de Sporting Atención que se viene a la cancha en el violeta de esta manera Rajin no está jugando bien se desmotiva defensor de Sporting se estimula puede haber más diferencia Fue molestado Álvarez en defensor de Sporting, pelota para Goroyito cortó bien la pelota Santana que ahora está cerrado solo el centro Santana tiró largo para Cachimba Correa Cachimba con la pelota, pasó bien Correa Correa juega por el centro para este que es el futbolista Barrio Barrio dejando por acá al lado para Álvarez va Álvarez Álvarez por el centro Álvarez va por la fubina busca centrar vino al centro la bajaron puede estar ¡Gol! 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 ¡Valiente! ¡Gol! ¡Gol! defensor de Sporting ¡Joaquim Valiente! ¡Rabate de zurda de volea! ¡La puso contra el palo! ¡Nada para hacer! ¡Para Adrio Sola! ¡Casi cae sentencia la serie! ¡Defensor de Sporting! ¡Defensor 3! ¡Racing 0! ¡Joaquim Valiente! ¡Minuto 41! ¡Defensor 1 del segundo tiempo con el gol! ¡Talmente malo! No encontró ninguna solidez ninguna solidez en ningún momento jugó mal todo el partido vamos a arrancar varias cosas Defensor de Sporting tuvo sólidas actuaciones muchas virtudes muchos superávits cosa que el Racing no llegó en ningún momento Defensor de Sporting supe aprovechar todo supe aprovechar el margen de error de Racing y de esta manera está a un poco más de 90 minutos de estar en primera edición esto está liquidado